Nos dirigimos a Sanzuain, en plena Valdorba, junto a Javier Murillo, exconcejal de Leotz, quien denuncia la contaminación que genera un coto de caza y varios campos de tiro al plato. Yo he sido concejal del Ayuntamiento de Leotz hasta hace unos meses en el que presenté mi dimisión. También fui concejal en la anterior legislatura y mi empeño ha sido principalmente denunciar los hechos que estaban ocurriendo aquí, principalmente los de los campos de tiro. Son cuatro campos de tiro. El más antiguo es del 92. En unos pocos años acabaron haciéndose cuatro. El desastre que supone la caída de platos y de plomo, lo hemos podido constatar. Habría que remarcar que el plomo es un gran contaminante, tanto de tierras como de aguas, que aquí estimamos que puede haber cercanas a las mil toneladas de plomo. A nivel de contaminación es una bomba de relojería. Consideramos que esta es una afección muy grave, que está cayendo en una zona que es imposible recogerla. Todos los platos y el plomo que ha caído a los campos de labor, anualmente todos esos campos de labor se les pasa el arao. De forma que durante años se ha venido triturando. Poco más abajo de este camino pasa el río Sanchoain. Tanto el plomo como la brea de huya ya prácticamente rota a pequeños trocitos va siendo arrastrada por las lluvias, por las tormentas y gran parte de este material, de una forma u otra, por gravedad, sencillamente acabará cayendo al río Sanchoain. Ahora dice que utiliza unos platos más ecológicos que los de antes. Lo cierto es que los platos que ha utilizado durante 20 años son unos platos que son de brea de huya. Está catalogado como PBT, es decir, persistente, bioacumulable y tóxico. Si de plomo hablamos que puede haber cerca de mil toneladas de plomo, de brea de huya tiene que haber mucho más. Hay que considerar que toda esta actividad, tanto la de la cinegética intensiva como los campos de tiro, están dentro de una zona de especial conservación, la zona de especial conservación Montes de Valdorva. Entre las abjecciones del coto en sí, podríamos destacar la práctica de desaparición de la antaño excelente población de aves rapaces que había en este lugar. Más del 80% de aquella población de rapaces ha desaparecido y esto está constatado por estudios además. Javier nos revela un dato espeluznante. Parece ser que una de las actividades del coto es la suelta de animales criados en granjas para ser cazados. Desde hace unos tres años alguien ha liberado aquí una gran cantidad de muflones. El muflón es una especie en apariencia, parece una cabra montés, pero no tiene que ver nada con las cabras. Es una especie alóctona, el único lugar donde quedan muflones de forma natural es en Córcega y en Asia. La cuerna del muflón es una cuerna enorme y muy cotizada como trofeo de caza. De hecho, se llegan a pagar de 3 a 6.000 euros por una buena cuerna, depende del tamaño del macho. Pueden transmitir enfermedades tanto al ganado doméstico como a especies angulados silvestres, dígase corzo o jabalí. Se han introducido al menos 40 ejemplares. Han criado, se han extendido, parece que hay varios rebaños, han llegado a lugares lejanos. Lo que sí que ha habido aquí una dejación absoluta por parte del Departamento de Medio Ambiente, porque ellos ya tenían constancia desde hace tres años que había muflones aquí y han mirado para otro lado. Solucionar esto va a suponer un coste para las arcas públicas y para el bolsillo de los contribuyentes, que al final somos los que vamos a pagar por la operación costosa, ya que se han extendido a otras zonas. ¡Suscríbete al canal!